Encontré un nuevo amor que me dice lo que pasa Que jamás me da la espalda, que entrega su corazón Ella se acepta su error, ella entiende mis palabras Siempre dice que me ama, ponemos su condición I'm persistent, I'm trying to convince, I can't forget about you and I gotta admit Never met someone like you and I don't think she exists Someone with a body like you, I just cannot resist And even though we ain't connected, I keep trying to be persuasive And you made the statements about how you had replacements Too much motherfucking time wasted On the look with someone else and some changes I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry Fuiste de mi lado, me dejaste abandonado Me dejaste y llore y llore con el cora destrozado Pero ahora ya cambió, ahora todo es diferente La sonrisa que me cargo representa mi presente Me veo un poco mejor, no lo niego, ya estoy bien Todo lo que pasamos ya lo dejé en el ayer Encontré un nuevo amor y esto va a ser para siempre Cura cualquier herida y sabes que el chingón se siente Yo encontré un nuevo amor que me dice lo que pasa Que jamás me da la espalda y entrega su corazón Ella se acepta su error, ella entiende mis palabras Siempre dice que me ama, un amor su condición Too many tears, too many issues, haven't thought about it Since the last time I was with you But I bet you maybe it's best if I stop trying so hard to convince you Short and sweet girl, let me make it simple Wish it's so hard to continue I really wanna forget all these memories Cause it's really just getting the best of me I'm fitted for whatever keeps coming my way And she just be one in the rest of me, be one in the rest of me Si me dolió mucho la verdad que te hayas ido Me dejaste solo cuando yo ocupé un abrigo Ahora que me buscas yo ya no te necesito Encontré un nuevo amor y si soy correspondido Hoy tiene ese vacío y ya no me importa nada Solo quiero ser feliz con la chica que me ama Recorrer ese camino donde tú me abandonaste Con la persona correcta que es la que me hizo olvidarte Y encontré un nuevo amor que me dice lo que pasa Que jamás me da la espalda Que entrega su corazón Ella se acepta su error Ella entiende mis palabras Siempre dice que me ama Un amor su condición Freestyle R21 Hyundai Records Shanga Collective It's about time we get a hit right now JZA Beats Let's get it once Sabes que quiero ser feliz con la chica que me dice lo que pasa Que jamás me da la espalda Que jamás me da la espalda Siempre dice que me ama Un amor su condición Un amor su condición Un amor su condición Un amor su condición Gracias.